Lo que estamos haciendo es un acuerdo entre esa rama de la Cámpora que de alguna manera da beneficios a personas con discapacidad y TELAM para poder acompañar en la difusión de todas las actividades que está haciendo Mariano Sánchez, que es el titular, el responsable de esa área. Creo que es importante que la Agencia Nacional de Noticias esté acompañando este tipo de procesos en donde la información, en este caso, se convierta en un bien social. En Cámpora Integra realizamos jornadas de capacitación por medio también de ANSES, capacitación sobre asignaciones y pensiones, capacitando a los militantes y a quien se quiera acercar, y también hacemos jornadas recreativas para chicos en escuelas especiales. En el día de ayer estuvimos en una escuela de Avellaneda también, haciendo una jornada recreativa, y bueno, y todo tipo de actividades que beneficien a las personas con discapacidad. Entonces la idea es juntarnos todos para luchar para el mismo lado, tirar para el mismo lado, acompañar al Gobierno Nacional, que nos está dando un apoyo y una mano muy grande, y dentro de la organización estamos para eso, ¿no es cierto?, para acompañar y para luchar. Me parece muy feliz que TELAM dé apoyatura a la difusión de todas las tareas que se hacen, y en particular de la Cámpora Integra, que atiende particularmente al tema de discapacidad, a todos los compañeros y las personas que viven en este país, en todo el territorio, difundiendo lo que hace el Gobierno en este tema. Lo consideramos también una colaboración para TELAM, TELAM ha aumentado muchísimo sus clientelas, ya pasamos los 5.300 contratos con nuevas páginas web, radios, canales de baja potencia, diarios de papel, etc. Municipios, cooperativas, sindicatos, y eso a nosotros nos da un enorme poder de fuego para difundir las cosas que se hacen. En particular el tema de discapacidad siempre ha sido un tema poco visibilizado y es hora de que todos nos vayamos aunando para mejorar las relaciones entre la gente de este país y que puedan disfrutar de las cosas que están disponibles, ponderar las cosas que están disponibles y que se han hecho en favor de la comunidad, que los cambios, los grandes cambios se hacen con los jóvenes. Así que para mí es un honor, una satisfacción personal asistir al trasvasamiento generacional, porque nosotros somos grandes, nos vamos muriendo, ayer se murió el chango Farías Gómez de 73 años, el otro día se murió Solano López de 82, antes Claudio Díaz, ese extraordinario periodista de 52 años, y es necesario que la gente joven asuma la responsabilidad de llevar el modelo adelante y de defender a la patria, de tantos intereses que quieren chuparle la sangre.